Bueno, me parece que es entendible la declaración de Esteban Villegas en dos circunstancias. Uno, por un ánimo político de descalificación y segundo, por el desconocimiento. El gobierno del estado no tiene ninguna facultad para quitar ningún impuesto federal. A lo mejor si leyera un poquito la constitución sabría quién es el que tiene facultades para derogar impuestos y no lo es el gobierno del estado. Entonces, pues esas dos circunstancias descalifican este tipo de declaraciones. ¡Gracias!